en el inicio del 5 y 6 se friero la portezuela pareja rápidamente por dentro Melody va desplazándose a la punta y se le acomoda segundo en el tercero por fuera la favorita Aurora Boreala en el cuarto lugar va quedando Pria después por la parte de afuera Sugar Tammy, adelante está Melody mantiene un cuerpo de ahí en el poste del 800 metros, Aurora Boreala está segundo, Pria en el tercero en el cuarto lugar se le viene acomoda jugando Sugar Tammy por la parte de afuera, después va quedando Gran Primavera, 23 el primer cuarto de milla, ya se está abriendo la favorita Aurora Boreala por allá por donde está la Margarita, adelante se mantiene Melody, mantiene dos cuerpos en la delantera, en el segundo lugar se le presenta por la parte de afuera el jugador Sugar Tammy después va quedando Gran Primavera en la parte de afuera señora Tentaciona adelante se mantiene Melody mantiene un cuerpo Sugar Tammy y señora Tentaciona la están atacando por dentro Sugar Tammy va emparejando afuera señora Tentaciona viene a buscarla, Sugar Tammy se defiende señora Tentaciona es su enemiga Sugar Tammy medio cuerpo señora Tentaciona está segundo gana Sugar Tammy sobre señora Tentacion después Melody Gran Primavera, más atrás llega Ailo Omega en el último lugar Aurora Boreal No, la aka la 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 Gracias.